este es el vídeo que quiero hablar con ustedes hoy porque es importante mirar vídeos de personas como yo y como tantos otros que hacen vídeos de revisión que se conoce como un review y que hablan de productos y de cosas que compramos o compañías que nos mandan para hacer los reviews pero más que nada cosas que nosotros compramos adquirimos y hacemos un review para ustedes esto es un servicio a la sociedad al mundo y créanme créanme para que no les suceda lo que me acaba de suceder a mí ok me acaban de robar me yo tengo esta gopro por hace muchísimo tiempo aquí está la gopro la hero 3 plus las 3 plus esta cámara la tengo por hace mucho tiempo y es muy buena cámara y para hacer vídeos para en la playa o cosas así o sport o lugares donde no puedo entrar con una cámara grande pues esta camarita miren el tamaño que tiene es fenomenal miren esa camarita la gopro y yo me gusta mucho esta cámara y es muy útil la conecto con mi teléfono y puedo mirar en mi teléfono en tiempo real lo que estoy grabando fantástica hace mucho tiempo que yo uso esta cámara y la estaba utilizando solamente para los vídeos es decir el audio que la cámara me grababa la desechaba pero ahora me dio la curiosidad de poder utilizarla también como cámara de vídeo y también el audio pero el audio que tiene el micrófono que tiene esta cámara es un micrófono lo que se llama un micrófono direccional ok no es unidireccional es direccional es decir que va a tomar el sonido por donde quiera que venga esto hace que el sonido sea muy malo para que exista mucha bulla y tú puedes conectarle un micrófono por ejemplo como este micrófono lo que se conoce como un micrófono el lavalier este que está acá que son esos micrófonos que ustedes ven que se ponen aquí y se pueden conectar a la cámara a través de un cable un adaptador como éste que se conecta aquí a través de un mini usb y ya tenemos la gopro con un buen micrófono que podemos utilizarlo acá y podemos grabarnos o grabar algunas cosas y tener a la misma vez un buen audio bueno yo siempre tengo por costumbre cada vez que voy a comprar algo cualquier 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 cosa que sea yo voy a youtube y ahí hago un research a una búsqueda grande de lo que estoy comprando porque hay muchas personas es decir yo no me fío tanto de lo que las compañías me dicen porque la compañía te va a decir lo mejor te quieren vender pero yo me fijo más en los testimonios de las personas por eso que voy a youtube bueno como les decía entonces éste siempre voy a youtube a ella a buscar información y no solamente de una persona de varias personas busco información antes de comprar el producto y ahí voy a encontrar quizás algún problemita que la compañía no me lo dijo o algunas especificaciones de las que yo no no tenía conocimiento así que por esa razón que es que yo recomiendo muchísimo que las personas pues sigan canales en canales en youtube como éste suscríbase al canal o tantos otros que hacen se dedican a hacer reviews y revisiones de productos esta vez fui a comprar este adaptador que ustedes pueden ver aquí en la cámara aquí está el sobre donde me llegó y aquí está la hoja que está en inglés pero se las voy a traducir de lo que en ebay decía yo realmente no entré a youtube a buscar información sobre esta conexión simplemente sabía que se podía hacer y sencillamente fui a ebay y busqué una conexión para la gopro a 3.5 que es esta de acá 3.5 mini usb para conectar micrófono exterior a la gopro giro giro 3 plus ok fui a ebay encontré una me costaba 2 dólares con 98 centavos y la compré lo que pasa es lo siguiente me llegó el paquete muy rápido aquí en su un hilito su paquetico y yo contento rápidamente fui a conectarlo conectó perfectamente conecte mi micrófono y qué pasó que no funcionó y trate de muchas maneras y no funcionó entonces fue cuando me decidí a buscar información en youtube y descubrí descubrí que este tipo de cable que te venden en ebay nunca va a funcionar porque el gopro tiene un cable específico para esa conexión de mini usb a 3.5 para el micrófono y el cable cuesta 25 dólares aproximadamente una gran diferencia entre 25 dólares y 2 dólares con 98 centavos pero pude descubrir que este cable no sirve porque creo que el cable que funciona con la gopro es de 3 pines o de 4 pines en el mini usb y estos son de 6 o de 8 pines no estoy ahora mismo tengo información técnica el caso es que no funciona hay otra persona por ahí que lo abrió hizo otras conexiones hay con soldaduras cosas que yo no voy a dedicarme a nada de eso pero el caso es que no funciona no funciona no funciona no funciona entonces fui a la compañía aquí a mirar para saber si había cometido algún error pero no ahí dice no me comité ni un mil rey que usb es este que está aquí tú 3.5 3.5 marco from mic adapter analcador de micrófono cable for gopro skin kilo twitter plos cam las para la al agujo pro hd giro twitch at with fox es esta cámara la mía es decir que ello lo anuncian como algo que es para esa cámara entonces te lo venden por 3 dólares más 3 dólares con 29 centavos de shipping de el pago que tienen que hacer para mandarlo al final 6 dólares con 27 centavos entonces ellos tienen si su póliza de retorno pero la póliza dice que el de airemos tiene que ser retornado dentro de 14 días refund will be given as a money back te van al dinero como de vuelta y de buyer el comprador es responsable por los costos de mandarlo es decir si yo quiero mandar esto para atrás para que me devuelvan mis 3 dólares tengo que pagar 3 dólares más es decir que al final voy a perder 9 dólares señores eso es un robo es un robo a mano armada ellos saben que eso no funciona ellos saben que eso es una mentira pero sencillamente no les importa porque nadie va a devolverlo y te están robando 6 dólares pero si multiplicas 6 dólares por una cuantos guanajos o mongólicos como yo que no revisaron eso pues se van a ser ricos así que yo les voy a dar un review bien malo a esta compañía porque esto es un robo que están haciendo y ni siquiera me van a retomar mi dinero así que por eso es que es tan importante es tan importante que usted antes de comprar un producto se eduque se eduque sobre el producto entre en youtube que es el lugar que yo recomiendo yo lo recomiendo este lugar que yo recomiendo porque hay muchos testimonios de muchas personas que van a estar hablando sobre cualquier cosa que usted quiera comprar así que suscríbase así que no saben amigos suscríbase a la página tengo muchísimos productos que tengo aquí que hacerle el open box review así que ya lo saben suscríbase y nos vemos en el próximo vídeo saludos nos vemos en el próximo vídeo y 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